Chiapas, el coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, informó que una nueva caravana migrante buscará llegar a México proveniente de Honduras, la cual está convocada para salir de San Pedro Sula el 15 de enero. Este nuevo éxodo, afirmó el activista, tiene fines políticos debido a que propietarios de fincas cafetaleras de ese país han incitado la migración masiva. García Villagrán reconoció que Tapachula no se encuentra preparada para recibir a más migrantes centroamericanos, sin embargo, dijo que es obligación del Senado de la República a declarar y reconocer de manera inmediata que existe una crisis humanitaria en la frontera sur del país debido a los migrantes y a los miles de desplazados indígenas en el norte de Chiapas. Respecto a Tapachula, dijo que a pesar de ser un centro que se encarga de vigilar el respeto a los derechos humanos, es de reconocer que los migrantes deben de cumplir ciertos requisitos pero sobre todo respetar las leyes mexicanas, por lo que es importante que exista una buena coordinación entre las autoridades y las asociaciones que trabajan el tema de migración. Por último, dijo el municipio tendrá que prepararse para los próximos días y recibir este nuevo éxodo, ya que al ser un municipio fronterizo es uno de los lugares de paso para los migrantes. Cientos están varados Cristian. Es uno de los tantos centroamericanos que se mantienen varados en la frontera sur, principalmente en el municipio de Tapachula. A diario, se levanta a más tardar a las 7 de la mañana de la mañana para posicionarse en uno de los céntricos cruceros de la mancha urbana de esta ciudad y vender a 10 pesos caramelos y chicles. De él depende en gran medida que su madre, dos hermanos, dos hijos y su esposa tengan techo rentado por cada noche que pasan. Por eso entre todos tienen que juntar 200 pesos a diario, aparte de su comida. Como Cristian Rojas, cientos de migrantes han decidido quedarse en esta parte del país tras huir de la violencia que predomina en Honduras, Guatemala y El Salvador. El éxodo de migrantes que atravesó México en los últimos tres meses del 2018 dejó mucha gente esparcida en distintas entidades del país pero principalmente en el estado de Tiapas a la espera de trámites para transitar por México o tener su legal estancia en el país. Sin embargo, hay muchos topes para conseguirlos. ¡Suscríbete al canal!